Señor, en este instante me lleno de fe en ti, te doy gracias por este maravilloso día. Amado Dios, te pido que en este día que empieza seas luz en mi mente y sabiduría en cada una de mis decisiones. Señor, abríganos en tu manto y líbranos siempre de todo mal. Por favor, despeja todas mis preocupaciones. Ayúdame a vivir un día feliz. Productivo. Y haz que en mi vida siempre tenga tu protección, propósito y bendiciones. Amén. Buenos días.